Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este video les quiero mostrar algo que estuvo pasando acá en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, Moreno. Esto pasó muy cerca de casa, un par de cuadras, hubo un temporal, en algunos lados dijeron que eran fuertes ráfagas, en otros lados dijeron que era un tornado, pero bueno, esto fue lo que pasó, claro que la provincia de Bahía Blanca fue la que se llevó la peor parte, ahí hubo como 18 muertos o más creo, fueron vientos, fue una tormenta, esto pasó el 17 de diciembre, domingo a las 3 de la mañana acá en Buenos Aires, empezó con una tormenta bien fuerte, con vientos que causían destrozos, en muchas casas se desvalaron techos, cayeron paredes, hubo muchos árboles caídos y corte de luz, ya que se cayeron muchos cortes de luz, así que estuvimos el día de domingo, que pasó esto a la madrugada, nosotros, por lo menos en casa, estuvimos el día de domingo a la madrugada, hasta el día jueves a la tarde, no, jueves a la madrugada, sin luz, y bueno, cuidando el agua, todo lo que teníamos, y bueno, no sé si puedo caminar, y también estuvimos sin luz, sin internet, tampoco había señal de celular, o sea, no había ninguna señal de ninguna empresa, no nos podíamos comunicar con nadie, nadie sabía cómo estaba el otro, así que, pero bueno, nosotros, gracias a Dios en casa, no pasó nada, sí se movieron un poquito las chapas, pero, gracias a Dios, no hubo que lamentar nada, como en otros casos, que hubo gente que sí perdieron el techo de la casa, que perdieron todo, ya que se, al perder el techo, bueno, en la tormenta cayó mucho agua, así que se movieron sus cosas, por acá en la nueva acción social, que es la que se encarga de llevar, le llevaba colchones, alimentos a la gente, trazadas, y bueno, como ya les dije, Bahía Blanca fue la provincia que se llevó lo peor, le tocó lo peor, porque ahí hubo más de 18 muertos, acá en Moreno, donde yo vivo, bueno, en la parte de la reja, hubo una señora que falleció, creo que sí le falló el árbol, algo así encima, una rama del árbol, no sé si la señora salió al patio, cuando pasó lo del viento y eso, no sé cómo fue, pero sí hubo una persona muerta acá, en la localidad de Moreno, lamentablemente, pero bueno, eso es lo que les quería comentar, a ponerle un poquito, lo que pasó, y como ya les dije acá, gracias a Dios en casa estamos todo bien, ya tenemos luz, ya tenemos internet, y bueno, ahí les muestro más o menos, salimos con mi esposo a grabar un poco, uno de esos días andamos buscando por todos lados hielo, ya que tenemos a mi suegra viviendo con nosotros, y ella usa insulina, así que la insulina tiene que estar siempre en frío, así que andamos buscando hielo para cuidar de la medicación de mi suegra, la insulina, y la insulina tiene que estar en la medicación de mi suegra, y la insulina tiene que estar en la medicación de mi suegra, y la insulina tiene que estar en la medicación de mi suegra, y la insulina tiene que estar en la medicación de mi suegra, y la insulina tiene que estar en la medicación de mi suegra, y la insulina tiene que estar en la medicación de mi suegra, y la insulina tiene que estar en la medicación de mi suegra, Gracias por ver el video. 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 Gracias.